Las dos cajas de ahorros de Córdoba acuerdan su fusión. La nueva entidad se convertirá en la segunda más importante de Andalucía. Las dos cajas de ahorro cordobesas, Caja Sur y la Caja Provincial, han firmado este mediodía el protocolo de fusión, por el que se creará una sola entidad financiera que ocupará, por sus recursos, el décimo puesto entre las cajas española y el segundo de Andalucía. La firma del protocolo de fusión y el posterior abrazo de los presidentes de las dos cajas de ahorro cordobesas han culminado este mediodía un proceso de negociación plagado de altibajos y mantenido con bastante discreción. Supone, ante todo, un hito histórico en la vida económica de Córdoba y del resto de Andalucía. El activo de ambas cajas supera el medio billón de pesetas y entre ambas acaparan el 50% de todo el ahorro cordobés. Unidas las dos en una, nos convertimos en un eje económico para toda Andalucía. En esta alta Andalucía tan deprimida, con sede en Córdoba, con ahorro netamente cordobés. La entidad resultante de la fusión se denominará Caja Sur y será operativa en 1995. Será la segunda de Andalucía en volumen de recursos y patrimonio por detrás de Unicaja, pero la primera en productividad y beneficios, al margen de su contribución, al reequilibrio del panorama financiero de las cajas de ahorro en Andalucía. Quedará ya una caja con peso específico, que sería Unicaja en Málaga, una caja con peso importante en la zona de Granada, una caja Sevilla, que acabarán sin duda alguna algún día fusionándose, y una caja cordobesa. Los presidentes de las dos cajas de ahorro cordobesas han asegurado que la fusión no afectará a las plantillas de ambas entidades, que suman un total de 1.800 trabajadores. ¡Gracias!